Me da muchísimo gusto que Sadrach regrese con su programa Plan B en Azteca Noreste. Sadrach Santos. Nosotros no tenemos pelos en la lengua. Nancy Salinas. Porque la vida de los famosos nos interesa a todos. Mario Luna. Y todas se tomaron fotos en el mismo baño, qué falta de originalidad. Sabemos que es la mesa más polémica y pues están listos para regresar con el público. Eber López. Titania Rendón andaba con alguien en la playa. Y Sony. Siento raro y nervios. Plan B, lunes a viernes, una treinta de la tarde. Azteca 7. ¿Qué más quieren?